Solo un suspiro Ah, bueno, si quieres me regreso a mi recámara ocho meses. Pues ya que tú lo estás sugiriendo, me parece muy buena idea. Yo no estoy sugiriendo nada. O sea, ¿no notaste la ironía de lo que te estaba diciendo? Ni vos. Ironía o no, lo mejor es que regreses a tu habitación y cuando nazca nuestro hijo ya veremos qué pasa entre nosotros. Esta es tu manera de pedirme que te tenga paciencia. De tranquilizarme por tu frialdad, por tu lejanía. Entiendo cómo te sientes, Florencia, pero también entiendo... No, ni te esfuerces, ni te esfuerces, Daniel. Ahora soy yo, la que no tiene interés en dormir contigo. Buenas noches. Buenas días, Sabrina. Ya estarás satisfecha, ¿no? ¿Yo? ¿De qué? Porque conseguiste que Paolo terminara conmigo. Y no te hagas porque yo sé muy bien que desde que él llegó a la ermita tú has estado encima de él. Porque ya no le debes... Ya basta, Sabrina. Es lo único que me faltaba, que a estas alturas sigas recibiendo reclamos por culpa de ese patán. Ya aguanté mucho para seguir soportando. Y si quieres reclamar, ve y reclámale a mi tía. ¿A quién? Mira, Sabrina, a mí no me importa qué tipo de relación tengas con Paolo, pero me queda claro que no te has dado cuenta que él jamás te tomó en serio. Por si no lo sabes, desde hace meses ha estado rondando a mi tía. Está muerto. Pero, ¿qué le pasó? Yo lo vi ayer en la tarde y se veía bien. Bueno, todo parece indicar que fue un accidente. Supongo que mientras estaba bañando se resbaló y al caer se desnocó. Pero tenemos que esperar a que llegue la policía, realice peritaje, autopsia. Necesito que me firmes este contrato. Donde se estipula que vas a comprar mi habanero durante los próximos 15 años. Como puedes ver, el precio es justo. Ni un centavo más, ni un centavo menos de lo que le ofrecerías a cualquier agricultor. Lo siento. Damián es el que firme esos contratos, no yo. No te preocupes. Llévaselo y haz que lo firme, no pasa nada. Tú sabes que él no va a aceptar. Damián se va a negar. Bueno, pues ese no es mi problema, Alfonsina. ¿A quién mataste? ¿A quién mataste? Ven acá. ¿A quién mataste? ¿Eh? Ha ido la noche. Todas esas caras. Ana, eh... Guido falleció anoche. Descubrieron su cuerpo esta mañana. ¿Cómo? No, eso no puede ser. Mamá, lo siento mucho, pero... ¿Por qué llegaste anoche tan alterada? Quiero que detengan ahora mismo a ese hombre por haber violado a mi hija. ¿Por qué? Oye. Dios mío. Estaba de contra tu nombre. Y el 75% de todo lo que hay aquí es mío. Así es que te exijo que me lo entregues. Y me lo tengas ahorita, maldita ladrona. Amor que duele, amor que mata.